Muchas gracias, muy buenas tardes. Doctor Pérez Torre, agradezco su amable presentación y al doctor César Atier por la invitación a participar en este módulo de Educación Médica Continua en la Academia Mexicana de Cirugía. El tema que me encargaron fue hablarles un poco sobre el cáncer de vesícula biliar y forma parte de un resumen, las primeras diapositivas que vamos a ver va a ser un resumen del tratamiento quirúrgico y después aspectos generales del diagnóstico hasta que finalmente lleguemos a los estadios, bases moleculares y tratamiento. Como parte de los puntos que vamos a tratar, existen los cuatro principales que vamos a ver, los vamos a desglosar, pero obviamente va a haber aspectos generales, pero todos ellos relacionados a los siguientes puntos que en general vamos a ver a continuación, que es identificación no sospechada de un cáncer de vesícula biliar durante un procedimiento quirúrgico como es la colisectomía laparoscópica o abierta, y que se recomienda hacer cuando se encuentra un hallazgo transoperatorio en un estadio inicial, como puede ser un T1 o un T2, y finalmente, que hacer en un tratamiento quirúrgico en fase avanzada, y si nos da tiempo, también como una parte complementaria de esta charla, veremos los datos en cuanto a cáncer in situ y hallazgos en el área de quirúrgica en el Hospital General de México. Esta gran parte de las recomendaciones que vamos a basar en esta charla se encuentran en un consenso publicado en el año 2009 y 2011 sobre las diferentes sociedades que aquí vemos, como es la Asociación Americana de Cirugía de Hepatopancreto Biliar y el COL, y la Sociedad para la Cirugía del Aparato Digestivo, para ver exactamente qué se puede hacer ante un cuadro de vesicular aparentemente benigno, pero que se encuentra como hallazgo transoperatorio o posoperatorio con una neoplasia. De manera general, vamos a ver que los cuadros que potencialmente son programados y intervenidos quirúrgicamente dentro de un servicio de cirugía general, ya sean de urgencias o de manera electiva, corresponden de menos del 1% en algunos casos y en algunos países hasta el 3% de todos los tipos de cáncer. Y como vamos a ver más adelante también, de cuando las fases o la clasificación que va a existir, son generalmente en fases iniciales. Por lo dramático y lo más grave sucede cuando son fases potencialmente intermedias, un estadio 2, 3 y mucho menos cuando ya es una enfermedad metastásica o estadio 4. Como vemos también que un alto porcentaje que va entre el 65% hasta el 85% de todas las lesiones, se puede encontrar en fases tempranas, ya sea como hallazgo preoperatorio, transoperatorio e incluso posoperatorio. Vamos a ver las características tipo de lesión o este tipo de neoplasias y lesiones que también son predisponentes o premalignas y la evolución en tiempo, cuánto se lleva para que se llegue a desarrollar una enfermedad neoplásica de tipo adenocarcinoma de vesícula. ¿Cuál es la posibilidad como hallazgo preoperatorio en un cuadro de urgencia, un cuadro vesicular ajudo que se puede confundir? O durante el procedimiento quirúrgico que puede favorecer una diseminación o un avance en el estadio o en la clasificación del tipo de cáncer, es que exista ruptura o diseminación del contenido o parte de la lesión como implante peritoneal o a nivel de la cavidad peritoneal. Y obviamente si el 65 y 85% de los casos se encuentran en fases iniciales, el resto se va a encontrar en fases mucho más avanzadas como es un T3 y un T4. Vamos a ver cuáles son más adelante en las clasificaciones. Existen varias clasificaciones y recomendaciones generales para un procedimiento quirúrgico. Primero vamos a ver este aspecto general que es lo más llamativo para cualquier paciente que ustedes puedan tener o puedan referir o que puedan colaborar en la participación de un cuadro vesicular o de una patología benigna o potencialmente benigna. Pues la mayoría de las dificultades por las cuales podemos sospechar que puede existir alguna complicación además de un proceso crónico agudizado o infectado, también pensar en la pequeña posibilidad de que pueda haber un cáncer. Y las estadísticas a nivel mundial y a nivel nacional son dramáticas porque es uno de los procedimientos, por no decir que igual que los procedimientos de pared abdominal y de hernia, así como los cuadros appendiculares son los tres padecimientos o asociados que más se realizan en cualquier hospital general o hospital general de zona, incluyendo algunos servicios de alta especialidad. Y cuáles son los factores transquirúrgicos que potencialmente podemos encontrar como dificultades o como sospecha ante algún tipo de lesión o potencialmente lesión de la vía biliar. Pero finalmente es la identificación de las estructuras del triángulo de calos que vamos a ver más adelante también desde el punto de vista anatómico como puede ser la vía biliar principal o colédoco, el conjunto cístico, la arteria y la formación o el hecho hepático como tal. Así también como dificultad para completar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, ya sea laporoscópico o abierto. De manera general, para que más o menos entremos ya en el tema como tal, vemos que los cuadros de cáncer como tal asociado a vesícula corresponden el 1 al 2%, depende del país, de toda la población general que es atendida por un centro oncológico o centro general de referencia. Estas generalmente son o asociados a sospecha o cuadros tanto programados como electivos asociados principalmente a cuadros con litiases vesicular. El hallazgo de los cuadros vesiculares, como podemos ver, un cuadro incidental como vemos en el cuarto punto, realmente se empezaron a ver de manera hace casi 50 años. Y vemos que el seguimiento, que es lo mucho más complejo. ¿Por qué les pongo estos primeros datos? Porque generalmente muchos de los pacientes son intervenidos quirúrgicamente y la pieza quirúrgica, la vesícula y el contenido, así como a veces el componente extravesicular, como puede ser algunos cálculos de la vía biliar, y los que están intravesiculares, en un alto porcentaje de unidades se envían a patología o se mandan a analizar. Pero también han llegado casos al hospital de nosotros, a la clínica de hígado de vía biliar, que las cuales estamos llevando a cabo en el Hospital General de México, donde desafortunadamente o no recogieron o no les hicieron el estudio de patología o finalmente no les dieron el seguimiento respectivo. Y a veces llegan a los 3, 6 meses o incluso los que llegan a vivir más de un año con una enfermedad metastásica o complicaciones del procedimiento quirúrgico, como puede ser un cáncer diseminado o un cáncer avanzado. Y desafortunadamente, como van a ver en esta y en otras patologías, como puede ser el cáncer de páncreas y el cáncer de vesícula, es un componente que si no se trata a tiempo, potencialmente es muy rara las personas que puedan sobrevivir más de 5 años. Generalmente está por debajo del 10 y en las mejores series, abajo del 10 o 15%. En México, al 5% solo sobreví sin tratamiento quirúrgico en fases avanzadas. ¿Dónde son los países en Latinoamérica más frecuentemente sociados a este tipo de cáncer? Generalmente son en el sur, como es Chile, Bolivia y aquí en México. En México es la patología después del cáncer de colon, la patología gastrointestinal más frecuente en cuanto a lesiones, en el número de lesiones por los cuadros que se pueden extirpar o hallazgos en autopsias. Y generalmente van en diferentes tipos de países con una tasa del 1 al 3% y generalmente en otras regiones del mundo, como vemos aquí, la prevalencia y la frecuencia es variable. ¿Cómo se va a dar este procedimiento? Si ustedes tienen algún paciente con un proceso crónico, con una lesión aparentemente benigna o un pólipo intravesicular o potencialmente con algún cambio que pueda hallarse en un estudio generalmente por ultrasonido o tomográfico o incluso por rayos X en algunas vesículas en porcelana, a veces puede haber ya una lesión intraepitelial o con formación de un segmento por una neoplasia maligna. Esta se va a llegar, como pueden ver aquí, después de una neoplasia intraepitelial biliar, después de entre 4, 5 e incluso hasta 10 años puede haber unos cambios a displasia epitelial y finalmente la fase más grave es un adenocarcinoma bien establecido. De ahí vamos a ver que existen varios tipos, desde el diferenciado hasta el pobremente diferenciado y también existen lesiones o pólipos intravesiculares que pueden simular una lesión. Ante la sospecha de una de ellas, se deben ser, vamos a ver más adelante, todo el protocolo que se debe tener. Pero cuando ustedes revisen o tengan a la mano un paciente con potencial cuadrovesicular, la gran recomendación es que tengan un ultrasonido como estudio inicial, además de los demás estudios complementarios, tanto de sangre como de gabinete, que tengan una suficiente resolución para poder visualizar las paredes y el contenido interno, sobre todo cuando no se sospecha ninguna neoplasia maligna de inicio. ¿Cuáles son los diferentes tipos de lesiones aparentemente benignas y que potencialmente pueden, igual que en el colon como en muchas otras regiones del tracto gastrointestinal, se pueden transformar o pueden proporcionarnos una información en cuanto a algún tipo de cáncer? Pues va desde un adenoma, un papiloma, hasta lesiones venidas de músculo liso y finalmente los adenocarcinomas. Esta transformación, como hemos visto, puede ser desde una displasia a un carcinoma o de un adenoma a un carcinoma. Esto ya está perfectamente demostrado en cuanto al establecimiento y en algunos casos va desde conseguimientos entre 10 a 15 años, pero generalmente cuando se hace el diagnóstico de una lesión, lo mejor es tratarse y hacerse el diagnóstico oportuno. Estos tipos de pólipos, hablando de las lesiones inicialmente benignas, vemos que pueden clasificarse, como ustedes pueden ver, en tubulares, papilares y mixtos, y los mesinquimatosos, especialmente las lesiones derivadas de músculo liso, como pueden ser los leiomiomas, los hemangiomas de sangre y finalmente los componentes grasos, como puede ser un lipoma intravesicular. Pero también otras lesiones que son asociadas a procesos inflamatorios y a componentes de colesterol, también son diagnosticadas o hallazgos en patología vesicular aguda o crónica agudizadas. Muchas de estas lesiones, como lo son los pólipos, se presentan en un porcentaje considerable, una tercera parte de los cuadros potencialmente pueden transformarse en un tipo de cáncer. Y existen algunos factores asociados, especialmente asociados a litiasis, al tamaño de los litos cuando es arriba de un centímetro o diez milímetros, cuando los pacientes tienen una evolución crónica del padecimiento y la edad arriba de cincuenta años. Esto puede, si se le da seguimiento en algunas lesiones, cuando vemos un crecimiento de esta lesión polipoide, lo mejor es tratarse quirúrgicamente mediante una colesisectomía. Y finalmente, si el número de cálculos o las lesiones por cálculos, cuando se hace el diagnóstico, además de la obstrucción de la vía biliar, como ya vieron anteriormente, potencialmente puede ser por el estancamiento y los cambios que existen a nivel molecular que vamos a ver en próximas diapositivas, potencialmente pueden hacer una lesión inflamatoria crónica y predisposición a cáncer. Las estadísticas varían desde menos del 3% de los pacientes que pueden tener litiasis vesicular y que potencialmente pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Es decir, que si podemos ver 100 pacientes, puede ser que tenemos uno, dos o hasta tres casos en manera muy general, como frecuencia y prevalencia de esta enfermedad, que potencialmente pueden tener alguna fase de un cáncer. Eso es lo que también se vio en los trabajos que realizamos, tanto a nivel internacional como en el hospital. Se hizo una secuencia de casi 6 mil casos revisados en dos años, los últimos en el 2010 y 2011, y vemos que la prevalencia de ese tipo de padecimientos va hasta 2% en patología no sospechada inicialmente. Obviamente los que están en protocolo de cáncer es mucho mayor, pero 2% es bastante para los pacientes que puedan potencialmente ser sometidos a un cuadro vesicular agudo, como mucha gente lo clasifica. Si tenemos litos de mayor tamaño o en caso de que exista algún cálculo único, pero tipo porcelana o muy grande, este riesgo, cuando son mayores de 3 o de centímetros, que a veces puede abarcar gran parte de la vesícula, este riesgo para alcanzar una lesión neoplásica intrepitelial y potencialmente un adenocarcinoma de vesícula puede aumentarse entre 5 a 10 veces dependiendo la serie que revisemos. Y también a nivel molecular se existen ya determinaciones muy claras que algunos oncogenes como el P53, RAS, BCL2 y el MAP pueden estar alterados con SACEL de la determinación preoperatoria o en seguimiento posquirúrgico. ¿Qué se encuentra generalmente en muchas de las lesiones que tienen litiasis vesicular? Vamos a ver que en el alto porcentaje ya tenemos algún grado de displasia. En un 13.5 hay una hiperplasia típica y como hemos platicado, del 1 al 3% pueden desarrollar un cáncer in situ. Afortunadamente el cáncer in situ con una cohesitomía, cuando se hace resección completa de toda la pared y se deja el lecho hepático de la vesícula limpio, es a veces suficiente con el tratamiento quirúrgico, la extirpación quirúrgica de la vesícula. Pero en muchos casos se hacen procedimientos parciales o nos los envían con procedimientos parciales, lo cual hace que este cáncer potencialmente se desarrolle y se metastatice tanto a nivel local como regional, principalmente en el área de patofáncreto biliar. ¿Cuáles son otras patologías que potencialmente pueden asociarse a litiasis, a potencial daño crónico de la mucosa y del epitelio intravesicular? Intravesicular, como pueden ser anomalías en el conducto pancreto biliar, especialmente en el drenaje del conducto principal o colédoco, así también como los conductos accesorios. Una litiasis crónica que potencialmente abarque toda la pared, como puede ser una vesícula en porcelana, que vamos a ver algunas fotos. Pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 y 35. Obviamente, alteraciones durante el embarazo, por la solubilidad y el contenido de colesterol y las micelas que se van a precipitar. Obviamente, los factores genéticos y antecedentes heredofamiliares. Alteraciones también después del estado posmenopáusico relacionado a estrógenos. Y también alteraciones en la capa muscular de la vesícula. Existe también la correlación en cuanto a los hallazgos de enfermedades crónicas inflamatorias del colon. Y finalmente, el síndrome de Mirisi, que es una compresión extrínseca de la vía biliar. Existen algunas infecciones crónicas, que es de salmonella, o infecciones asociadas a parásitos. Un estado de desnutrición, el otro extremo en algunos casos de la pobreza. Un nivel socioeconómico bajo en muchos de ellos. Y en algunos estudios retrospectivos, como este que se hizo alguna correlación con algunos tipos de cáncer, que se presenta en el año 94, con algunos trabajadores en algunas industrias, especialmente por inhalatorios. En cuanto a la clasificación o a la progresión de este tipo de lesión, ya se publicó y un grupo en México, tanto en nutrición como en general de México, y otros que coinciden a nivel internacional, se ha visto que esta progresión de esta displasia, de este cambio en la mucosa y potencialmente el epitelio completo de la vesícula, potencialmente hace un cambio a un carcinoma in situ y un carcinoma invasivo. Toda esta progresión, cuando ya se hace el diagnóstico inicial, puede llevar entre 10 a 15 años. ¿Dónde se van a localizar frecuentemente este tipo de lesión cuando visualicemos una tomografía o un ultrasonido? Dos terceras partes se localizan en el fondo de la vesícula, el 30% en el cuerpo y muy escasamente en la bolsa de Harman o en el cuello, menos del 10%. ¿Cuáles son la mayoría de las lesiones primariamente a nivel de la mucosa y del epitelio vesicular? El 80% son adenocarcinomas y con invasión a estructuras glandulares de toda la superficie. Estas pueden ser o cambios tanto en la relación núcleo-citoplasma y ocasionalmente también producen o alteraciones en la secreción, tanto en endócrina de musina como de células atípicas o columnares. Dentro de los adenocarcinomas, es decir, los tumores ya francamente neoplásicos de esta área quirúrgica como es la vesícula biliar, tenemos tres tipos, como vemos aquí, que pueden ser los musinosos o producción de una secreción transparente, como pueden ser en todos los componentes glandulares. De tipo intestinal, cuando ahí hay un cambio en el tipo del epitelio. Y de células claras, como pueden ser también como las que existen en pulmón. Hay en anillo de sello o células escamosos, o sea que no solamente pueden haber adenocarcinomas, sino también hay carcinomas de células en anillo y células escamosos. Estos dos tipos, el carcinoma de células en anillo de sello y carcinoma de células escamosos, son, en caso que se haga el diagnóstico y confirmatorio por biología molecular, son mucho más agresivos y el pronóstico es mucho más, lamentablemente debo decir, más pobre en cuanto a la evolución, si el diagnóstico no se hace oportunamente. Dentro de las otras clasificaciones, en menos del 5%, vemos algunos otros tipos de lesiones, como pueden ser los tipos indiferenciados, incluso hay sarcomas del epitelio, o también pueden haber metástasis como tal de otra lesión, principalmente de la encrucijada de pato pancreato biliar. Aquí vemos las lesiones, como ustedes, no sé si se puede apreciar aquí con el marcador en rojo, bueno, aquí se ve en rojo, pero ahí se ve como en azul y rojo. Vemos el componente glandular, y aquí los cambios de este tipo de células, y aquí abajo es el tipo intestinal, aquí abajo a la derecha, el tipo intestinal que van a ver una serie o un grupo de glándulas en todo el epitelio que inicialmente era productor de moco. Aquí vemos una tomografía donde vemos la vesícula como tal, este contorno, y vemos ya un crecimiento a este nivel de una lesión, y además de un engrosamiento de la pared, que es toda esta parte de aquí. Vemos que la vesícula es este contorno que está aquí, y vemos casi .5 centímetros de un crecimiento dentro de la pared vesicular, con ya una lesión francamente focal. Vean que tal vez ustedes reciban o manden a hacer algunos estudios de una colangio grafía retrógrada endoscópica, o también conocida como SEPRE, o si pueden hacer una colangio resonancia, obviamente sería mucho mejor, pero en algún estudio de vesícula podemos ver cómo se ve el llenado del conducto biliar principal. Aquí con este marcador se ve el conducto cístico, la vesícula y se ve un defecto de llenado en la pared. Entonces, no solamente tiene una lesión y un cálculo aquí que ustedes pueden apreciar, sino también tiene ya una lesión intravesicular por una SEPRE de diagnóstico. También se pueden hacer gamagramas hipoperfusorios para poder realizar la captación tipo PET de la concentración de glucosa, y vemos que hay un cambio ya en la pared de la vesícula, donde nosotros es indicativo, o altamente indicativo para una lesión neoplástica. Vean que aquí también otra tomografía, vean el contorno de la... ¿Sí se logra ver con claridad o...? ¿Sí? Bueno. Este contorno de esta vesícula que se ve aquí, y vean que la lesión que abarca ya en el parenquimio hepático, ustedes pueden ver si el ultrasonido... Sí, este es un estudio tomográfico, pero si ustedes ven un estudio de ultrasonido de no muy buena calidad, lo que van a apreciar es la vesícula prácticamente llena de cálculos, como pueden ver en su interior, pero si no revisa el ultrasonografista o el experto en rayos X, parte la pared que se aloja en el parenquima, vean que el parenquima hepático ya se encuentra con cambios en cuanto a la densidad. Vean cómo se encuentra la densidad a nivel hepático y cómo se ve la densidad a este nivel. Entonces, altamente sugestivo que pueda haber una lesión ya infiltrante o invasora localmente de vesícula. Igualmente, pues en los estudios más frecuentes, como les comentaba, es el ultrasonido y van a poder aquí apreciar algunas lesiones que son sugestivas. Vean que esto es el contorno de la vesícula como tal, y tiene acá unos cálculos y finalmente vean la emisión o las sombras sónicas que van a emitir, pero también se ve una lesión que no se mueve, que se encuentra fija en la pared hacia el lecho vesicular. Igualmente se va a localizar a este nivel y también se encuentran ya lesiones focalmente, cuando son metástasis locoregionales. Pero vean que la pared ya se encuentra totalmente engrosada. La vesícula es esta que se encuentra aquí y aquí se encuentra ya una lesión alrededor de la vesícula o en parte de la pared, que es netamente sugestiva de un cáncer. Entonces, muchas veces son operados o son intervenidos quirúrgicamente y nos llegan a veces como centro de referencia o a nivel privado incluso, con este tipo de diagnósticos. De hecho, es lógico, es obvio verlo desde el estudio inicial, pero se someten a un cuadro vesicular y después tienen que ser tratados o reintervenidos quirúrgicamente para hacer un tratamiento complementario. Y en algunos casos, desafortunadamente, llegan ya en fases avanzadas, donde solamente se les puede ofrecer un estudio complementario de quimioterapia, pero la cirugía ya no puede ser ni cercanamente curativa. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de vías de diseminación, la manera con que este tipo de tumor se hace presente en esta área? Pues existe, como la mayoría de los tumores gastrointestinales, de manera directa por el drenaje venoso. Y como sabemos y recordemos todos en anatomía, que el hígado se puede dividir en ocho segmentos vasculares. Y generalmente el hecho vesicular se encuentra en el segmento 4 y parte del segmento 5 hepático. Y este drenaje finalmente va a confluir a las venas hepáticas y después al drenaje por las suprahepáticas y después a la vía biliar, perdón, a la economía general. Llega directamente el drenaje de la cística. Y a nivel ganglional, pues toda la encrucijada en patopáncreto biliar, con ganglios de la mesentérica y paraórticos. Y finalmente transperitoneal, que puede ser tanto por continuidad con el hígado, que es lo más frecuente, por invasión del lecho vesicular. Después el conducto biliar común, que es la unión entre el conducto cístico y el colédoco. Y algunos órganos cercanos, en fases más avanzadas, con invasión a duodeno, páncreas, a nivel de cavidad peritoneal como es el piplón. Y cuando se encuentra francamente ya, cuando un tumor de vesícula primario llega a estómago, quiere decir que ya está altamente metastatizado y pues lamentablemente las oportunidades de sobrevida ya son muy pocas. Y también puede haber infiltración neural en algunos y algunas veces presentan parte de la invasión neural con fases avanzadas, también es el cuadro doloroso. Puede ser que tenga o no cálculos, pero la invasión neural puede potencialmente desencadenar los cuadros dolorosos vesiculares o simulando cuadros vesiculares. Por lo general, en fases iniciales, a menos que tengas o se tenga el paciente un cuadro vesicular por inflamación u obstrucción por pequeños cálculos, el cáncer de vesícula, como muchos en fases iniciales, es prácticamente asintomático, a menos que haya alteraciones en la digestión. Y puede asociarse o no a cuadros vesiculares agudos, a padecimientos crónicos, como es un cuadro vesicular crónico, o crónico, recibante y agudizado, como pueden ser múltiples cálculos que ya se han hecho el diagnóstico. Y bueno, puede ser que se haya internado o tratado médicamente en el consultorio, o fue internado para un manejo sintomático de la infección, o de una colangitis, o simplemente tipos de antispasmódicos y analgésicos, y después remiten los cuadros. Pero el que permanezca con una litiases intravesicular, potencialmente puede dar lesiones, como hemos platicado, como tipo cáncer. El diagnóstico, además de la sospecha que puede haber, y la interrogatorio, y la exploración física, como toda historia clínica, uno de los estudios no invasivos y de acceso general es el ultrasonido, que como platicamos desde el inicio, de acuerdo a la resolución o a los megahertz, a la sonda que tengamos, o a la que se tenga disponible en el laboratorio, nos dará una mayor resolución, además de la experiencia del técnico o del radiólogo que haga el estudio. Y las lesiones que sean de forma irregular, o tumoraciones subhepáticas, son altamente sugestivas de tener ese tipo de lesión, así también como si sospechamos algún tipo de engrosamiento de la pared, o alteraciones en la pared, tanto la pared peritoneal como la pared que se encuentra adosada al hígado. Obviamente, si tenemos alguna lesión polipoidea o lesión que cambie en su tamaño, y que se le haga un seguimiento en los siguientes meses, o incluso en un año, es altamente sugestiva de tener alguna lesión que potencialmente puede ser benigno o malina, pero puede, desafortunadamente, de manera general, no hay métodos de escrutinio o de diagnóstico para poder llegar a esta determinación. También se pueden hacer algunas modificaciones del ecosonograma con algunas marcadoras, incluso para determinación de cuáles son los vasos que potencialmente pueden estar infiltrando ya este tipo de lesiones. Si se logra contar con un estudio colangiográfico, que se puede tener además de toma de biopsia, visualización de la vía biliar por medio de contraste, como es una colangio, o también llamada una sepre, transendoscópica, o se cuenta ya una tercera fase como un ultrasonido endoscópico transduodenal, o a veces a nivel del colédoco, sería mucho mayor precisión. Y, por supuesto, una colangio-resonancia, que para una reconstrucción de toda la vía biliar, incluyendo los conductos biliares y la vesícula. La tomografía es otra de las opciones después de hacer un estudio ultrasonográfico, o potencialmente puede mandarse de manera directa ante la sospecha clínica, y nos permite evaluar el componente alrededor de la vesícula, así como las potenciales metástasis o negativo a metástasis, como son el parenquime hepático, el páncreas, el duodeno, y toda la cadena ganglionar, así como también puede haber compresión o alteraciones a nivel vascular con vena porta arterio hepático, y lamentablemente si llega a la vena acá, pues obviamente es mucho más grave. Estas lesiones pueden ser muy irregulares, y en algunos datos son sugestivos de necrosis o de lesiones ya avanzadas. Como les mencionaba, la colangio-resonancia es una manera de hacer una resonancia magnética, pero con una reconstrucción solamente de la vía biliar, además de los multicortes que se van a hacer a nivel tóraco-abdominal. En algunos casos se recomienda, cuando ya se está en protocolo de estudio, para algún tipo de resección, especialmente una resección hepática, de algunos de los segmentos o hepatectomías que se realizan, ya sea laparoscópica o abierta, se recomienda también tomar en cuenta cuáles son los vasos que vamos a tomar. Y finalmente, descartar que exista infiltrados, o se haya infiltrado alguno de los ganglios o la cadena ganglionar a nivel del colédoco o paraórticos o en la mesentérica superior. Estos estudios, afortunadamente, la sensibilidad es bastante alta, igual que la especificidad, rondando entre las mejores series, arriba del 80-85%, y en algunos casos, cercano al 100%. Existen, como vimos, algunos PETs para detectar enfermedad metastásica o directamente ante lesiones diferenciadas, donde la sensibilidad puede ser variable entre el 75-85%, y en algunas series con gente más experimentada y con mayor número de casos, puede llegar por arriba del 90%. La CEPRE, como les mencionaba, o la Estudio Nacolangio Transcendoscópica, se pueden hacer biopsias y el Estudio Contrastado de Rayos X, así como el cepillado también. En casos avanzados, o por casos de estenosis de la vía biliar, o por invasión de la vía biliar por el tumor, se pueden colocar algunas prótesis expandibles, o se puede combinar con una prótesis o catéter transepático percutáneo externo para la liberación y el paso de la vía biliar, para el drenaje transduodenal. Por vía laparoscópica también se puede hacer un mapeo y determinación y toma de muestra ante la sospecha de una enfermedad avanzada, y también la resección quirúrgica, tanto electiva como de urgencia, y en algunos casos se puede también hacer resecciones laparoscópicas de hígado, como hacemos en el servicio, y identificación a veces, y lamentablemente puede ver, que ya sea una lesión avanzada y que pobremente no tengamos muchos recursos en cuanto a qué ofrecerle, porque ya se encuentran tomado gran parte del hígado, múltiples metástasis de todos lados, y una carcinomatosis a veces peritonial avanzada. Obviamente si el paciente llega con grado de asitis, pues ya directamente tiene que ser tratado con quimioterapia, y el pronóstico es prácticamente muy, muy oscuro para el paciente. En cuanto a los diagnósticos laparoscópicos, a veces se puede llegar por un cuadro vesicular, y se hace un diagnóstico inicial y con la toma de biopsia, y se manda al transoperatorio, podemos hacer un procedimiento quirúrgico en el mismo acto quirúrgico, a veces de urgencia y a veces de manera electiva, pero lo que nos va a evitar también son algunos, muchos de los casos, procedimientos que no están indicados. Y lamentablemente también nos llegan por tratar de resecar en algunos lugares, o hacer una laparoscópica no indicada, o tratando de hacer una resección hepática, a veces hay lesiones de la vía biliar, como a uno de los segmentos principales, o a uno de los segmentos accesorios, o segmento izquierdo, o segmento derecho, o de alguno de los conductos hepáticos. También, si es que sospechamos esto, se pueden mandar algunos marcadores biológicos, como pueden ser, como muchos de los que ustedes han visto y conocen. De manera general, la especificidad de cada uno de ellos va de acuerdo al tipo o al estirpe tumoral histológico, que pueden ser desde antígeno carcinoembronario, que en fases de un T2 o T3 puede llegar a ser un alto índice de especificidad, aunque sensible dependerá del tipo de lesión. El CA19.9, cuando está arriba del 75% en fases iniciales, y en fases tardías, es altamente sensible. Y el CA125 es mucho menor, pero cuando se encuentra ya en fases avanzadas, es altamente específico. A veces se pueden hacer determinaciones, tanto por cepillado, como les mencionaba, por CEPRE o estudio endoscópico, transbiliar, o también, en algunos casos urgentes, cuando el paciente está con colangitis, por un cateto de percuténia, se puede tomar una biopsia. Lamentablemente, a veces puede haber diseminación, y como les comentaba, cualquier perforación de la vesícula, si tiene un tumor, potencialmente puede haber una diseminación transperitoneal, y lo que era un estadio T1, T2, se puede pasar a un estadio T4 avanzado. Aquí tenemos la clasificación, que pues no es muy distinta a lo que ustedes han visto en otro tipo de lesiones, tanto del tracto gastrointestinal o a nivel general. Las T's van directamente al tamaño y a la localización del tumor. El carcinoma in situ, que son los más frecuentes de hallazgos transoperatorios o posoperatorios, abarcan casi el 3 al 5% en algunas series, y obviamente ya cuando hay invasión de un T2 de la cerosa, pero sin llegar a perforarla o penetrar al paréntema hepático, todavía se pueden hacer cirugías curativas. Cuando ya es un T3 que hay una perforación de la cerosa y ya hay invasión del paréntema hepático, como vimos en algunos de los estudios radiológicos, tanto de tomografía o ultrasonido, ya es una fase avanzada y por supuesto que cuando existe una invasión a otros órganos con metástasis, ya es un estadio T4. Igual, como es un TNM, las N's van hacia los ganglios y las metástasis, que de acuerdo a la localización, son sugestivas de tratamiento y se tratan de resecar cuando son positivas, específicamente cuando se mandan a estudio transoperatorio. Estos son los estadios, el 0, el 1A, que sería altamente deseable encontrar un paciente con un tumor in situ cuando no hay ni ganglios ni metástasis. Y los estadios 1B, 1, 2 y 2B todavía se pueden potencialmente tratar dependiendo del tipo de tumor y la localización, como pueden ver aquí, son el 2B puede tener un tumor grado 1, es decir, in situ con un ganglio positivo, un T2 cuando ya está con una invasión a la submucosa, con N1 pero todavía sin metástasis y cuando puede haber un 3 que invade hasta la cerosa y el estadio más avanzado, 3 y 4 cualquiera de las T, pero cuando ya existen ganglios positivos y sobre todo cuando hay metástasis locoregionales que son las más frecuentes. el grado histológico como ustedes pueden ver a continuación son las el tipo de diferenciación que existe ese tipo de tumores para ver el tipo glandular y el componente de los cambios celulares a nivel de núcleo y citoplasma especialmente en racimos y va desde los bien diferenciados hasta los indiferenciados y este es uno de los posiblemente de toda la charla sea una de las diapositivas más importantes que se debe hacer en cada uno de los casos en cuanto a los hallazgos ustedes pueden recordar fácilmente que un estadio como vemos aquí en casos de un T1 T1A y T1B con márgenes quirúrgicos negativos con una buena cirugía ya sea abierta pero actualmente el alto porcentaje todas son laparoscópicas podemos resecar ese tipo de lesiones iniciales una fase 2 para los tipos de lesiones más avanzadas también conocida como ampliado radical viene por disección del lecho vesicular de 2 centímetros es decir que tenemos que hacer parte de una resección del parénquime hepático con control vascular obviamente y la disección de ligamentos hepatudenal todo esto se puede hacer por vía laparoscópica y en algunos casos ya cada vez menos se decide por la vía abierta en la fase 3 cuando ya son que está invadiendo la parte del parénquime hepático se requiere en casos muy específicos una resección hepática generalmente una hepatectomía derecha o segmentectomías del 4 o el 5 así también como la disección de los ganglios a nivel de la vena porta y la arteria de todo el tronco celíaco y en algunos casos llegar hasta los paraórticos y después ya obviamente depende del tipo de lesión o invasión si que está indicado si existe invasión a los conductos biliares para hacer una resección biliar ampliada o si se encuentra alguna infiltración pancreática y lo demás se encuentra limitado hasta intentar hacer un huible o una pancreate o una anectomía todo lo anterior finalmente lo tenemos que sospechar y muchos de ellos podemos un caso clásico que usted puede llegar a su unidad potencialmente pueden ser polivos vesiculares con hallazgo incintal en imagen en pacientes mayores de 50 años asociado con litos potencialmente sintomáticos pueden haber uno o mayores pólipos y generalmente debemos darle un seguimiento en caso que los pacientes por algún motivo no se requiere intervenir pero si vemos un crecimiento o cambios en el tamaño de esto después de un año de 12 meses o dos años el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente generalmente que debemos hacer ante una lesión o ante un hallazgo de este tipo de transoperatorios todas las como les menciono todos los cuadros y todas las especímenes tienen que irse a patología todos deben ser valorados no subestimar ya sea que ustedes envían un paciente o participen directamente en el tratamiento con algún colega cirujano no desestimar que parece que no tiene nada siempre debe enviarse a su estudio visto patológico y esperar el reporte con el seguimiento posterior en algunos casos si se confirma un cáncer en algunos casos se debe si se puede y el cirujano tiene experiencia en este tipo de procedimientos se puede intentar ante la sospecha este tipo de lesiones transoperatorias y con un diagnóstico transoperatorio positivo se puede intentar hacer una resección de los márgenes en caso de la clasificación que veamos de acuerdo a los hallazgos transoperatorios ¿cuáles son en general cómo les va este tipo de pacientes? la sobrevida a 5 años en un estadio 1 en general está cercano al 100% siempre existen complicaciones asociadas existe también reportes que se han dado por recurrencia en algunos puertos laparoscópicos que cada vez son menores con la nueva tecnología de estos puertos las metástasis también en algunos efectos que se consideraban como el efecto chimenea o en algunas implantaciones de células tumorales en algunos de los orificios por la diseminación del gas también se encuentran y así también como debemos hacer toda la valoración de los márgenes cuando se mandan a estudiar a veces subestimamos esto pero es muy importante que en cirugía y en los procedimientos oncológicos que los márgenes tanto distal proximal dependiendo del órgano y especialmente en bicicla los márgenes se encuentran o la resección que se haga del lecho o incluso de la bicicla se encuentran libres de tumor ¿qué hacemos con estos hallazgos cuando hacemos algún como cirujanos encontramos algún cuadro sugestivo de una lesión como vemos pues los pacientes en 1A hasta 1B los cuadros son realizados con una colesictomía simple y posteriormente tenemos que ver cómo se encuentran los márgenes y las lesiones asociadas generalmente tenemos que descartar que no haya ningún tipo de salida o ruptura de la vesícula que es un punto clave en un procedimiento quirúrgico así también como la extracción de la misma muchos de ellos de los tumores o potencialmente este tipo de lesiones pueden tener grados de metástasis en una localización locoregional y la infiltración que puede haber este tipo de lesiones puede ser mucho mayor de lo que sospechamos en las lesiones T2 como ya vimos todo lo que se tiene que realizar y posiblemente ya es casi reiterarles lo que hemos platicado en cuanto a los tipos de resección no voy a traer mucho detalle del punto de vista quirúrgico ni de los segmentos que ya lo platicamos pero más o menos esto es lo que tenemos que potencialmente hacer como este algoritmo en cuanto a un estudio transoperatorio si es resecable la lesión o no si estamos con un cirujano que tenga experiencia en el procedimiento y finalmente si se tiene que si lo pueden realizar o se considera con la experiencia suficiente para llevarlo a cabo si en caso que no sea el caso es perfectamente entendible y razonablemente en el punto de vista académico y quirúrgico se puede enviar a otro a un grupo de una clínica de especialidad o un centro oncológico donde se puede hacer tratado de manera oportuna y oportuna digo que tiene que ser los siguientes días en cuanto al tratamiento a veces para estadificación y estudio complementario de patología ante una lesión que no se pueda resecar se requiere siempre la confirmación aunque la imagen sea muy sugestiva y aquí vemos una combinación de todos los estudios histopatológicos y depende de la clasificación y el seguimiento tomográfico que debemos hacer desde un T1 con las diferentes posibilidades que tenemos como ya hemos repetido en dos ocasiones tanto uno A como uno B así como las lesiones que ya invaden parte de la muscular la cerosa o en fases avanzadas como un T4 y cuando existe en metástasis finalmente se va a requerir también el tratamiento complementario por generalmente por quimioterapia lamentablemente en las fases avanzadas en T3 dependiendo de las series y como sean tratados y que tan oportunamente sea tratada la sobrevida a 5 años es bastante escasa y vean que el margen dependiendo de la serie varía entre un 15 hasta optimistamente un 60% y un T4 pues cada vez es mucho menor lamentablemente a veces cuando llegan ciertas unidades ya llegan a una fase avanzada donde el tratamiento o apego a la quimioterapia y al tratamiento quirúrgico es a veces muy pobre pero potencialmente cada vez es mucho mejor la sobrevida como a muchos de los tumores o las enocarsinomas tanto con cirugía como con la quimioterapia actual generalmente en el estadio 4 cuando ya se comprueba lo único que se tiene que hacer es una biopsia aislada para confirmación del diagnóstico y la sobrevida generalmente es muy escasa y se mete el tratamiento es paliativo ¿cuáles son algunos de los procedimientos que desde el punto de vista quirúrgico se pueden ofrecer para que el paciente pueda llevar su terapia coadyuvante y su terapia posterior a la cirugía una anastomosis para que pueda unir la parte del estómago con el intestino para que tenga una sobrevida y una alimentación decente dentro de los siguientes meses a veces se pueden hacer algunas anastomosis y en algunos casos que la infiltración sea ya mayor hasta nivel gástrico se pueden hacer algunos tipos de derivaciones gástricas o también además de la colocación de un drenaje o un catéter percutáneo o transendoscópico y en algunas cosas también se pueden hacer algunas ayudas de alimentación transendoscópica como una gastrectomía existen varias combinaciones en cuanto a la quimio o la radioterapia adyuvante por este tipo de pacientes y se ha visto que el pronóstico asociado a una cirugía en estadios T2 y T3 son bastante alentadores actualmente y con los efectos indeseables cada vez menor comparativamente con lo que existía en décadas anteriores también existe algún apoyo adyuvante como es la localización o la infiltración de braquiterapia interluminal y la colocación de algún tipo de terapia directamente sobre las lesiones o en el área operada así también como la combinación de zincrofluracilo y todo el arma mental que existe actualmente pero lo más importante es que debemos clasificar y estatificar a nuestros pacientes y depende de eso vamos a verles que le podemos ofrecer desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista médico para una mejor sobrevida o en algunos casos también curación importante como todo es la combinación que existe tanto desde el punto de vista médico ustedes como médicos tratantes iniciales y potencialmente en el grupo quirúrgico y también en oncología es el seguimiento y el acudir de manera periódica y constante a sus terapias y sesiones porque el seguimiento de muchos de los casos en cuanto al avance de este tipo de lesiones lamentablemente se da porque no hay un seguimiento adecuado obviamente el pronóstico va a depender del estadio del tumor y los factores que generalmente son asociados son al grado de diferenciación este si es alto o bajo o moderada o alta o moderadamente diferenciado se pueden ver seguimientos cédricos como vimos con CA19-9 alfacetoproteína y carcinoembrionario a diferentes concentraciones y si también hay estudios inmunohistoquímicos para determinar cuál es el seguimiento que se le va a dar al tipo de paciente en general les puedo decir que si encontramos un estadio avanzado lamentablemente la sobrevida de 5 años es bastante pobre abajo del la mejor serie son abajo del 15 al 10% pero en general se puede decir que es el 5% y si logramos hacer dentro del diagnóstico incidental de un cuadro vesicular lectivo o de urgencia una cirugía bien realizada potencialmente es curativa de nuestros pacientes ¿cuál es la media en general de los pacientes que son diagnosticados en fases T2 T3 o incluso hasta T4? Lamentablemente todavía siguen siendo en meses y a veces logramos sobrepasar el año siempre y cuando sean tratados porque muchas veces son referidos a sus hogares o no son tratados adecuadamente o no se informaron adecuadamente y ya llegaron con una enfermedad avanzada porque el diagnóstico inicial no fue dado o no fue realizado creo que estamos sobre el tiempo porque les iba a presentar un estudio que hicimos en el hospital pero de manera muy general se lo comento porque ya veo al doctor Chapa aquí solo les voy a presentar de manera muy general cuál fue el estudio que llevamos a cabo con casi 6.000 muestras de vesículas pacientes programados de manera electiva donde no se sospechaba lesión potencialmente neoplásica estos fueron realizados del 2003 al 2008 en el hospital general de México y se encontró que el 2% de los pacientes sometidos a cirugía electiva donde no se sospechaba por ningún estudio digues ultrasonido o tomografía ya sea de manera electiva la mayoría de ellos se encontró un carcinoma in situ y solamente el 0.2% se encontró con un estadio T2 ningún estadio T3 ni estadio T4 entonces como les comento puede este tipo de lesiones si se diagnostican de manera oportuna o son tratadas de manera oportuna ante los factores pronósticos pueden ser alentadores y siempre los factores de riesgo como ya hemos repetido desde un inicio pueden ser indicativos de un diagnóstico oportuno y un tratamiento quirúrgico adecuado pues muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta o comentario pues estoy abierto a lo que ustedes consideren muchas gracias